Muy bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del CCLD programada para la fecha. Señor Carlos Salato Proaño. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez. Encuentra de licencia. Señor Israel Orlando Acuña Wong-Koquis. Gracias. Señorita Carmen Milagro Chauca Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Presente. Señor Luis Alberto Silva Nano. Presente. Señora María Pilar Bonilla de Luzada. Presente. Señora Eugenia Césariego Melgar. Presente. Señor Marlo Angüez Bambaré. Presente. Señor Manuel Ortiz Ceballos González Vigil. Señor José Carlos de la Fuente Suárez. Hay que reaccionar también. Muy bien, con todo un reglamentario damos por instalada la sesión y vamos al tema para el cual está sido convocada. Tenemos en lo que es orden del día un informe del Comité de Vigilancia del año 2014 a cargo de la señora Patricia Esteves. Adelante, por favor. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Señoras y señores miembros del Consejo de Coordinación Distrital de Ocana. En representación del Comité de Vigilancia, el presupuesto participativo de 2014, voy a presentar el informe que hemos hecho llegar. En el momento de destacar en primer lugar, hemos considerado que la vigilancia es uno de los principales mecanismos de participación ciudadana. Y no solo porque es uno de los mecanismos más adecuados para el control de la corrupción, y no porque me refiero a esa ley de... Perdón por la interrupción, señor Esteves. Puedo pedir a los señores que están en la sesión que se sirvan a pagar sus teléfonos celulares, por favor, para prestar atención debidamente a la persona que está exponiendo. Muchas gracias. Adelante, por favor. Prociera. Gracias. No precisamente porque me refiero a un gobierno local, cuyo informe nos ocupa en este momento, sino porque en general creemos que es el mecanismo por el cual los ciudadanos y las ciudadanas tenemos la oportunidad de no tener una posición pasiva, que nos permite actuar en una actitud crítica, pero desde un escritorio, sino que activamente podemos acceder a través de la transparencia y del ejercicio de las funciones como vigilantes nos corresponde conocer realmente cómo se viene desarrollando en forma diligente y eficiente el presupuesto asignado para la participación ciudadana. Es en esta oportunidad que queremos demostrar que los que hemos participado en este ejercicio de la vigilancia hemos tenido acceso efectivamente a conocer cómo se ha aplicado este presupuesto. Los que conformamos el comité son los señores Jorge Reyes Tapodónico, la señora María Oferia Ordeño Ugarte, la que le habla Patricio Ceresoso, el señor Marlon Ángel Camparé y el señor Gustavo López Regina. Durante nuestro trabajo hemos tenido la oportunidad de acceder en forma directa a las diferentes gerencias para desde principios de año tomar conocimiento de cómo se ha venido desarrollando la actividad para ser efectiva y completada los proyectos priorizados en el presupuesto participativo 2012. Esto de manera tanto informal por acercamiento directo. Pero ya formalizando el acto fuimos convocados con la gerencia de participación vecinal en noviembre de este año afecto que tuvieramos ya una coordinación con los elementos que conforman el equipo técnico del presupuesto participativo. Es así que el 10 de noviembre se nos convoca para tener una reunión con todas las gerencias que fue complementada con reuniones posteriores en día 14. Efectivamente, tenemos siete proyectos priorizados que eran el mejoramiento y ampliación del sistema de neurovigilancia, estén con orden de votación, el mejoramiento y el mejoramiento de la calidad del servicio de padrullaje y seguridad ciudadana, el mejoramiento y el condicionamiento de los servicios de las bibliotecas municipales, la implementación y equipamiento de los almacenes de avanzada defensa seguir, mejoramiento y rehabilitación del futuro agregado de la avenida José Gárquez, ampliación y mejoramiento del servicio de almacenamiento público, y ampliación y equipamiento del tribunal municipal de Vila Flores. Con tal motivo, fuimos convocados como indicados por la Gerencia de Participación Vecinal y quiero destacar que contamos con un apoyo contundente y en todo momento de la Gerencia de Participación y Presupuestos. Asimismo, de la Gerencia de Sanidad Ciudadana, la Gerencia de Defensa Civil, la Gerencia de Obras Públicas y la Gerencia de Deporte y Recreación. Al respecto, quiero destacar que la Gerencia de Seguridad Federal y la Gerencia Civil han tenido un mecanismo de puertas abiertas permanente o de todo el ejercicio de nuestra función, lo cual nos ha permitido estar en un contacto permanente con ellos. No quiero, con ellos, desmerecer que la Gerencia de Logística, Desarrollo Ambiental, Cultura y Turismo, no nos hayan podido aportar los informes en su momento oportuno, porque sí lo han hecho, he hecho una mención en el informe porque no tuvimos la oportunidad de ampliarlo, dado que también el tiempo nuestro fue bastante corto a finales de este mes. Pasando a analizar cada uno de los proyectos, el primero, que es Mejoramiento y Operación del Sistema de Video Vigilancia, fue tratado primero en una reunión preliminar en abril del 2012, donde se nos mencionaron los avances que ya se habían efectuado y se nos mencionaba que se estaban teniendo sistemas de videovigilancia que conían 10 cámaras domo y PHD del tipo PTZ, 60 cámaras fijas, sistemas de alarmas, sirenas circulinas, iluminación LED, reflectores, sistemas de agua, además de una plataforma articulada que incluía un brazo hidráulico. En esa oportunidad se hablaba de un monto previsto de 3.500.000 euros. Sin embargo, posteriormente, en la reunión que hemos sostenido, se ha llegado a establecer que el monto de inversión ha llegado a los 4.623.962, de los cuales la mayor monto de inversión está en el componente número 1, correspondiente a la adecuada capacidad de visualización y vitoreo del sistema de videovigilancia por un monto de 4.505.240. Este proyecto ya cuenta con un código SNIC y ya se convocaron al proceso de selección. Mediante concurso público ya se han logrado la adquisición de las 70 cámaras de videovigilancia, el sistema de audio, alarmas y iluminación, y los equipos de visualización y monitoreo incluyendo un servicio de interproducción de datos. Mediante comunicación directa selectiva, también se ha convocado la adquisición de un grado de célula hidráulico y equipo de seguridad. Respecto a esta compra de la plataforma particular, el proceso ha sido declarado desierto y se está preparando la base para una segunda convocatoria. Probablemente en el curso de esta semana ya la sugerencia de logística haya procedido a la convocatoria, hecho que ya no hemos podido tener votos en viento a la fecha. También hemos sido informados por el señor César Castillo, quien con un impecable oposición manifestó que las 70 cámaras que se han instalado van a ser instaladas 20 por cada subzona con personal permanente. Esto permite que las cámaras inteligentes tengan una alarma al operador cuando se identifica un movimiento extraño, dando lugar a una respuesta, tratando con vehículos y personal de reacción. Esta adquisición e instalación se debe completar en un programa de 120 días. El segundo proyecto es el mejoramiento de la calidad del servicio de patrullaje y seguridad ciudadana, también a cargo de disposición del señor César Castillo de la misma gerencia. Nos informó que el estudio de previsión se encontraba en elaboración con la gerencia indicada en el mes de abril y indicada en la decisión de 12 autos, 3 camionetas, 20 bicicletas y el equipamiento de los vehículos. Y el presupuesto original de un millón estaba incrementado a un millón doscientos. Sin embargo, a la fecha ya se han adquirido estos equipos o parte de ellos llegando a establecerse en el proyecto que el monto de inversión va a ser de un millón ochocientos veinte mil trescientos ochenta. Habiéndose adquirido ya la fecha una camioneta cuatro por cuatro para revolcar el brazo orgánico para el sistema de videovigilancia, dos camionetas cuatro por dos para la instalación y reparación y limpieza de las cámaras. Se han adquirido asimismo el equipamiento de circulinas y sirenas para vehículos y motos. Se han adquirido cincuenta milicámaras para los vehículos, doce motocicletas y se encuentra en proceso... Ah, perdón, seis automóviles y se encuentra en proceso de convocatoria veinte bicicletas. Estas veinte bicicletas con sus características especiales de ser únicas y contar con una patente van a ser objeto de una exoneración del proceso de selección. Y esto es incontrable en curso porque requiere un informe de la realidad. Por lo tanto, debe concretarse, imagino yo, en los próximos días o en que aproximadamente se nos han informado. En cuanto al mejoramiento y acondicionamiento de los servicios de las bibliotecas municipales, el proyecto involucra tres espacios físicos. La Biblioteca Ricardo Palma, la Biblioteca Santa Cruz y la Biblioteca Reducto. Este acondicionamiento solo va a implicar una adecuación del espacio físico, pues si bien no se van a afectar las infraestructuras, se van a instalar módulos y camillería que van a permitir mejorar ese espacio. Precisivamente en el caso de la Biblioteca Santa Cruz, por ejemplo, se van a retirar los servicios higiénicos que se encuentran instalados en el interior, trasladándolos a la parte externa, permitiendo un mayor espacio de desempeño. Y por otra parte, van a proceder a un equipamiento, adquisición de mobiliario y adquisición de computadores. Este proyecto también cuenta ya con código SNIC y tiene una inversión del orden de 1.552.053, que es un incremento del 32% del monto original. Lo que habría que sacar acá es que el plazo de ejecución estimado ha sido optimizado de 180 días a 85 días. El otro proyecto que está a cargo de la sugerencia de seguridad ciudadana porque Defensa Civil no es un órgano ejecutor, implica la implementación y equipamiento de los almacenes de avanzada de Defensa Civil. Este proyecto, a diferencia de los que he mencionado, no se encuentra con un mayor avance. En primer lugar, porque ha requerido la elaboración de un perfil nuevo, distinto, en los proyectos que actualmente estamos acostumbrados a incluir en el presupuesto participativo. Tema que ocurrir en forma similar respecto a las formaciones soterrados, que también han requerido un estudio y un perfil que hará determinado una mayor investigación distinta a los proyectos que son implementaciones técnicas, pistas y veredas, que son los que estamos acostumbrados con el libro. Han visto por conveniente adquirir contenedores que serán instalados en determinados puntos. Y la primera acción que han tomado son las coordinaciones para los puntos de ubicación de estos almacenes. Es así que han tenido una propuesta positiva del Colegio Juana Largo de Darme, el Ministerio de Justicia, la Universidad de Piura y uno más, el Estadio Bonilla. Están pendientes de contestación a los dos otros colegios por los que recién establecieron las coordinaciones del caso. El perfil, como he mencionado, está elaborando la oficina de seguridad ciudadana, no tiene todavía un monto actualizado del proyecto. Tenía asignado un millón de dos solos, lo cual estimamos que quedarán bastante pequeños en relación a lo que se estima ser el proyecto. El proyecto de mejoramiento y rehabilitación de la estructura vial de la avenida José Galvez, Fuerza 2 a 12, es un proyecto que estaba en el banco de proyectos de la municipalidad y fue aprobado por el presupuesto participativo del año 2014. Sin embargo, por la antigüedad del proyecto y el tiempo que tenía el banco, ya el perfil está desactualizado. Por lo tanto, está requiriendo una actualización a la fecha. Sin embargo, el cliente técnico sí se encuentra bastante más avanzado. Pero cabe mencionar que este proyecto está sufriendo un retraso porque implicaría, al momento de intervenir la guía, que se establezcan los debidos permanentes. Sin embargo, como se ha priorizado el proyecto de Puente Villena, sería imposible afectar simultáneamente las vías y afectar, por tanto, el tránsito y la circulación. En ese sentido, estaría un retraso de unos ocho meses, que es el estimado que se podría incluir el Puente Villena. Finalmente, el proyecto de administración y mejoramiento del servicio de almacenamiento público, que corresponde al programa de basura que no es basura, tiene mirado un código allí fascinado, el monto de inversión estimado de 1.091.150 nuevos soles. Sin embargo, el expediente técnico sí ha sido materia de observación. Lo está realizando la supervivencia de obras públicas, básicamente por modificaciones en lo que es la cimentación, y en el tipo de contenedores soterrados que se van a instalar. El proyecto incluye a 12 plataformas hidráulicas de dos contenedores cada una, 200 contenedores de 240 litros, como la instalación de tachos de basura, para el mismo programa, ¿no? Y un camión recolector. El séptimo proyecto considerado, perdón, cabe mencionar que el tiempo de distribución de este proyecto es de aproximadamente ocho meses. El séptimo proyecto y último aprobado por el presupuesto participativo de 2014, involucra la elaboración y equipamiento de los gimnasios municipales de Flores. El señor Juan José Tan Pantiné nos puso en conocimiento que este proyecto implicaba habilitar 41.76 metros cuadrados de área operativa de gimnasio instalado en el segundo piso. Esto implicaba una adecuación de esa área, ponerle un piso adecuado de gimnasio, tanto a este segundo piso como al primero, y un equipamiento de máquinas que en estos momentos vienen siendo alquiladas o proporcionadas por la concesionaria, en este caso ya serían de propiedades del gimnasio municipal, como son una trotadora, máquinas científicas y 23 implementos. El proyecto tiene una inversión de 293.605.48, se estaría realizando la convocatoria en unos 45 días, porque se están preparando las bases administrativas, y el plazo de ejecución también se nos informa que ha sido utilizado de 180 días a 50 días. Por lo tanto, se estima que para fines de enero, principios de febrero, se estaría contando ya con este gimnasio para disfrutar los problemas de niños. Los proyectos del presupuesto participativo 2012 y 2013, que podría haber sido en materia de informe, no nos estamos tocando porque ya se ha presentado en octubre de este mismo año, ante este mismo auditorio, y los integrantes de este comité de vigilancia son los mismos que en ese momento también estuvimos participando, entre los otros participativos 2013. En cuanto a informo, y que vamos a decirle a ustedes, gracias. Muchísimas gracias, señor Estés, por su informe, bastante completo, y además yo tengo acá una copia que usted gentilmente me ha hecho llegar. Veo que ha sido un trabajo muy acucioso. Dejo abierto el uso de la palabra para si hubiese alguna pregunta de algún miembro del CCLD. Si no hay preguntas... Señor Hernández, quisiera hacer uso de la palabra. Adelante, señor Hernández, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Igualmente, buenos días a los señores regidores y a los representantes de la sociedad civil y a las personas presentes. Quisiera, ante todo, hacerle una observación. De acuerdo con el artículo 12, cuarto segundo de la ordenanza 402, el comité de vigilancia del proceso de formación del presupuesto participativo se encuentra conformado por cinco agentes participantes que representan a la sociedad civil y del estudio y debe ser reconocido formalmente por el consejo municipal. Hasta la información que tengo, he estado bastante alejado por motivos de esta función, porque lamentablemente no tengo conocimiento del consejo municipal que haya reconocido el presupuesto participativo. Me gustaría saber la razón, que alguna persona puede informar, por qué razón no ha sido reconocido formalmente por el consejo municipal el comité de vigilarse del presupuesto participativo, el comité de vigilancia del proceso. En segundo... El informe, muy brevemente, yo he tenido acceso por parte de mis representantes y informe recién, el día de ayer a las 8 de la noche. Bueno, me llegó la carpeta con la comunicación enviada por la municipalidad el día 2 de diciembre y pude ver el informe y debo precisar, ya que soy integrante también de ese grupo de trabajo, que lamentablemente por una cuestión interna, en que muy rápidamente quiero mencionarla, no se ha cumplido con una formalidad en la ordenanza respectiva y este grupo no ha trabajado colegiadamente. No quiero extenderme, es un análisis muy detallado de esto, pero creo que no es propicio extenderme en esto y creo que es un asunto interno en nosotros y lo vamos a resolver. Quería hacer esta mención. Como tercer punto, quiero mencionar que este informe 001-2014 no tiene la sustentación documentaria necesaria. Si bien tenemos a punto una carta del señor sugerente de deportes, tenemos una nueva memoria del área de seguridad ciudadana con ciertos detalles sobre los proyectos priorizados a ejecución, a su cargo. No tenemos documentación sustentatoria sobre proveedores, equipos, características técnicas al detalle y sobre todo postos unitarios. Quiero solamente hacer mención a uno de los presupuestos priorizados concerniente a la adecuada operabilidad que se llama, perdón, el presupuesto mejoramiento de la calidad del servicio de patrullaje de seguridad ciudadana cuyo monto de inversión fue estipulado en un millón de soles y finalmente ha resultado en un millón 820.380. Un incremento de 32%. Consideramos que con las razones del caso deben haber tenido a bien decidir incrementar el número de unidades de 12 a 16. pero hay solamente un aspecto sobre el cual yo quiero hacer una precisión. En el cuadro de componentes de los postos hay unos conceptos, el número 3 y el número 4. El número 3 se llama expediente de compra y tiene un importe de 82.744 y el número 4 tiene la definición supervisión y tiene un importe de 82.743 ambos conceptos suman 165.487 soles que, deducidos del subtotal principal que es el equipamiento de vehículos y el equipamiento a su vez valga la redundancia de los mismos vehículos o sea, estamos hablando de cicurinas, unitados equipos de comunicación, etc. suman 1.654.873 soles por lo cual estos dos costos en expediente de compra y en supervisión son exactamente el 10.00% Nos gustaría saber como Comité de Vigilancia y también como ahora en esta ocasión como integrante del Consejo de Coordinación Local Distrital que se nos informe a detalle y sustentado documentariamente cómo es que se han pagado o se van a pagar estos 165.487 soles que representan exactamente el 10% de los montos aniversarios Finalmente y como delegado de la zona 5B que para el presupuesto participativo 2013 propusimos como idea del proyecto el equipamiento básico para defensa civil el cual fue aprobado y a su vez acumulado con una propuesta referida a lo que son depósitos soterrados por el grupo de vecinos de Santa Cruz quiero expresar mi profunda preocupación que hasta la fecha no se ha ejecutado dicho proyecto de inversión del 2013 y a raíz de ello en participación también como representante de la zona 5B para el presupuesto participativo 2014 propusimos y logramos que se aprobara un millón de soles adicionales para específicamente implementar almacenes de defensa civil cuya denominación se demodificó almacenes de avanzada de defensa civil a nivel de superficie a nivel cero con un criterio de funcionalidad de accesibilidad de simplicidad a fin de que mientras demorase la implementación de los depósitos soterrados y su respectivo equipamiento tengamos por lo menos para victoriar un desastre que Dios nos libre que ocurra en cualquier momento el cual está advertido significativamente por el Instituto Osteofísico de Perú y sintetizado en el prolongado silencio sísmico que acontece con el departamento de Lima estos almacenes de avanzada de defensa civil fueron por el área de sustancia de defensa civil considerados para implementarse mediante contenedores las estructuras metálicas que son usadas para el almacenamiento de cajas y embalajes para la exportación para el comercio internacional la idea no parece nada mala parece acorpiada se usan los contenedores para un sinfín de uso cambiamentos militares costas médicas etc etc pero no consideramos que justifique la excesiva demora hasta el día de hoy no tenemos un solo almacén de avanzada defensa civil implementado yo por la preocupación que le di al caso en dos años me acerqué oportunamente a la suferencia de defensa civil hablé con Carlos y Irene formalmente por escrito solicití informes se me respondió escuetamente en un barco donde se me decían que estaban en coordinaciones para los locales sabemos que por fin después de muchos meses tenemos dos o tres instituciones de la Universidad de Puyo del Colegio Juan Alarco de Almer que han aceptado facilitar sus instalaciones para la comunicación de estos almacenes también desde un inicio propusimos el complejo Bonilla pero no consideramos justificable que hasta la fecha no tengamos por lo menos un almacén de depósito por lo menos en el complejo Bonilla es más lo de los contenedores no necesariamente tenía que ser así tenemos en construcción civil un método constructivo un sistema constructivo que se llaman paneles paneles modulares 1 metro 22 por 2 44 que son muy usados en países desarrollados y que permiten hacer un tipo de almacén como el que requerimos en tan solo 5 días útiles y el diseño de dicho almacén simple básico minimalista lo puede hacer un estudiante de arquitectura puede supervisar la ejecución un estudiante de ingeniería civil repito ante todos los ciudadanos que me escuchan nos preocupa mucho y no tengo argumento para explicar a mis vecinos de mi zona ni a mis vecinos del distrito por qué razón se está prolongando la ejecución de este proyecto adecuadamente priorizado por el momento es todo lo que tengo que decir señor alcalde señores retidores señores vecinos y espero que oportunamente mis interrobandes mis inquietudes sean respondidas autoritariamente creíblemente y espero también que en lo que reste vigencia de las actividades de nuestro comité de vigilancia en el presupuesto participativo 2014 son unos 10 o 12 días útiles que nuestra señora representante tenga bien hacer el mejor uso de sus funciones para la cual la hemos elegido y solicite la información complementaria precisa y detallada que requerimos vamos a tener una reunión privada con ella y supongo que nos va a dar las explicaciones del caso a todos los demás integrantes señor alcalde muchas gracias ¿hay alguna otra intervención? le damos el uso la palabra a la señora Eugenia César Evo muchas gracias señor alcalde muy buenos días a usted a los señores elegidores a los miembros adicionales de la sociedad civil aquí del CCDB y a todos los presentes muy brevemente las gracias a Patricia porque he realizado el mismo trabajo que ella ha venido realizando y sé que es algo para pedirle que nos precise no en este momento pero en algo complementario que cuando se habla aquí de plazos no se dice a partir de cuándo se dice se hará en 180 días a partir de cuándo ¿no? entonces tener un poquito de precisión o mucho mejor dicho de precisión a ese respecto en segundo lugar manifestar también la preocupación que tengo por este proyecto número 4 de implementación y equipamiento de almacenes de avanzada de defensa civil a ustedes me consta que cuando yo he presidido con ustedes y cuando he intervenido en diversas oportunidades he manifestado siempre mi gran preocupación por todos los proyectos que tienen que ver con la integridad física y con la preservación de nuestra vida inclusive como fue el equipamiento para los señores bomberos como fue el refuerzo de los acantilados y ahora este proyecto lamento que este proyecto precisamente que yo considero de vital importancia no tenga ni códigos ni ni monto actualizado se han actualizado los montos de otros proyectos y con cantidades bastante grandes pero este parece que es pues el huerfanito de todos los proyectos y eso me preocupa y pido que se ponga especial interés y vigilancia en esto para terminar como miembros del CSDB una de nuestras funciones también es colaborar con el comité de vigilancia para que esa vigilancia tenga más ojos adhesores con lo cual personalmente me ofrezco a que tengamos una reunión próximamente Patricia con todos ustedes y ver cómo ayudar para agilizar todo lo que está pendiente y precisar y hubiera agradado que hubiera algunas conclusiones y recomendaciones que no las encuentro pero es algo que lo podemos observar conjuntamente muchas gracias agradecido el señor profesor le damos sobre el uso de la palabra al señor Manuel Ortiz Ceballos buenos días a todos gracias Patricia por el informe normalmente concuerdo 100% con lo que dice Eugenio hemos estado también con los niños con los miembros más o menos de la vista puntualmente he estado leyendo el documento y a nivel de forma general veo inicialmente en ese parte como hemos puesto 10 millones sobre eso y tenemos otros números solamente quisiera tratemos de precisar el porqué y ese excedente de dónde va a provenir el dinero es una duda pero podría la pena preguntar cómo se va a hacer quizás eso tenga alguna relación con la rapidez en que los presupuestos participativos se realizan los reflejos son definidos 100% de un inicio por ende los presupuestos son estimados es algo que probablemente podamos mejorar a futuro en este proceso y con los cronogramas sugeriría adicionar al informe pediría a las áreas un cronograma de hijos muy puntual ABCD con fechas y que será línea base sabemos que hay cambios que se mueven los plazos pero creo que debería mucho enriquecerlo gracias muchas gracias bueno he escuchado perfectamente la la felicidad la cual la felicito pero también he escuchado a mano sus inquietudes sus interrogantes sus preguntas la cual casi todas no las contestadas hay una preocupación de los almacenes soterranios yo me acuerdo hemos tratado este tema acá en el museo la señora Carmen Macía presentó una nueva memoria en la cual decía textualmente que dos millones y medio de los almacenes soterranios si iban a ser destinados al puente viejo ¿no? entonces bueno yo sugeriría una creación en la próxima sesión del consejo del informe del presupuesto participativo de 2014 para aclarar todas las interrogantes mencionadas por todos los que estamos participando acá ¿no? eso es lo que quería decir el señor Cargillac muchas gracias a el señor consejo municipal gracias el señor general que yo siempre se le dé un funcionario entre vecinos efectivamente es todos estamos de acuerdo con el informe que presenta pero queremos el sustento de ese informe como bien lo dice Maro que no se encuentra y no está graficado realmente como debería ser yo en varias oportunidades he presentado cartas a la Secretaría General para que me informe sobre los gastos realizados y si se han cumplido algunas metas del presupuesto incluso anterior lo que quería saber es qué pasó con el dinero del acantilado de los mayas que no se realizaron porque por lo que se nunca se realizó y es más de 2 mil de los sólo subió 200 mil creo un caso que se iban a hacer qué es lo que ha pasado con ello y si es real lo que dice el perdedor Molina respecto a que los 2 millones y medio de los almacenes van a ser repasados a después de Villena no es realidad no es poco de eso gracias una hora de intervención en mesa si no hay intervención me quisiera hacer algunas algunas cuestiones en primer término respetando todas las manifestaciones voluntadas mañana creo que hay algunas cosas que no necesariamente son como se han planteado por ejemplo en una inquietud que se menciona en un artículo que es que se quiere entender que falta una formalidad de reconocimiento de los comités hay varias formas de la relación del comité una de las formas en que el comité presenta algunos informes o algunas propuestas o algunas manifestaciones y de hecho el comité está informado por los señores diputados del gobierno y energía por el señor Jorge Reusens por el señor Marlos Andres por la señora Patricis Tévez y por María Feria Ormeno en alguna oportunidad ha tenido intervenciones que han terminado generando un acuerdo de consejo que es el 117 del año 2013 tiene cierto que no es un reconocimiento expreso lo probablemente quisiera expresión antes no es menos cierto que hay un reconocimiento del consejo por la comunidad por estas acciones entonces podríamos llegar a la conclusión del reconocimiento tácito del comité de seguridad tendría que haberse dejado en una manifestación también expresa en algún acta en alguna participación clara y debería haberse expresado también para que que hay un miembro que tiene una posición de sí es un comentario que estoy repitiendo en función a estas cosas que se han venido mencionando ahora quiero destacar por ejemplo lo que se ha hecho es que ha habido muchísimo acceso a la información de todas las experiencias a las que se les ha pedido esta información y eso es un tema que es absolutamente loable es un tema que hay que recatar con eso se han construido algunas conclusiones que podrían ser más adultadas más extensas más generosas y probablemente sí pero hay un trabajo hecho que me parece que es necesario y esto también nos ha traído algunos resultados donde vemos y hay cosas con las que hay avances importantísimos como por ejemplo el tema de las cámaras de seguridad ciudadana y algunas otras cosas que también se han mencionado es cierto que no hay una base como que hiciéramos en el tema de los contenedores y cargados y ahí no tenemos que poner el acento del trabajo de la administración para que esto se cumpla y se tenga estos contenedores puestos al servicio de la comunidad entonces creo un mensaje importantísimo también que se produce de esta coordinación del Consejo de Coordinación de la Administración yo creo que es importante tener en cuenta este informe insisto pero es un informe valioso es un informe que siempre puede ser perfectible y en todo caso creo que cualquier miembro del Consejo podría pedir mayor información al Comité de Dignancia entonces eso es cambiando y es un tema mayor ahora se mencionó que se iban a utilizar recursos de contenedores operados para la fuente de Lina ya lo vengo diciendo yo hasta el cansancio de los universitarios son real son recursos propios tienen sus propias partidas entonces por favor no nos tenemos en la época de la campaña la campaña electoral pasó hay que mirar adelante y hay que construir sobre la base de la natal entonces aquí yo creo que hay un tema que si eso está pendiente no nos tenemos situaciones de cuentas el puente de Lina todos sabemos es un puente que se va a construir próximamente es un puente que tiene recursos propios son recursos compartidos con el Ministerio de Vivienda el Ministerio de Vivienda ha dado la mitad de lo que va a costar al ganador de la buena pro toda esa información está abierta también para cualquier solución que ha podido porque consideramos que esa transparencia también va a regresar lo que es ese trabajo en esa zona también se ha mencionado por ejemplo que hay un proyecto que está un poco atrasado que es la rehabilitación de la estructura vial de la mina no se gane es correcto hay un retraso en esa parte pero hay un retraso que tiene alguna pues digamos alguna respuesta muy clara que nosotros podemos estar listo está como se ha mencionado también el informe dejándose para hacerse en un momento pertinente porque van a ver obras que están relacionadas con el puente bien a lo que le han dado por una prioridad no queremos dejar de atender zonas como por ejemplo el balcón de Vitorio de Julio Buenos Aires Porta Gale toda esa zona que es una zona que tenemos el poco puesto que vamos a hacer las obras pero vamos a hacerlas con una actualización de lo que se encuentre en la promoción mencionada también yo lo veo porque es importante que esto se tenga muy claro que se tenga la transparencia sobre la mesa bien dicho esto si no hay más comentarios le damos el uso de la palabra después le damos el uso de la palabra para que pueda hacer un remate de esta información y ha pedido el uso de la palabra de la señora no hemos contestado respecto a lo que no se realizó en la maestra ese es un tema que no ha sido material de ese informe y el informe no hay información que usted requiera bien una dimisión es serio señor muchas gracias solamente para agradecer los varios aportes se han tomado en cuenta por el comité de vigilancia para mejorar en un último informe toda la información y desde ya acepto la generosa colaboración en la educación de coordinación local estaremos reuniéndonos prontamente y solo una pequeña mención el comité gracias a Dios no tiene ninguna discapacidad interna hemos actuado colegiadamente cuento en este momento con la presencia casi la identidad del comité el señor Jorge Reus y la señora María Ofelia Ormeño que nos acompaña hemos podido actuar en la manera colegial que se requiere lamentablemente el señor Marlon Ángeles por razones de salud no nos ha podido acompañar nos hemos querido contar con su valiosa colaboración de alguna manera hemos tenido un contacto telefónico pero no ha podido acceder a participar inclusive recién hemos tenido oportunidad de conversar hace unos días y en cuanto al señor Gustavo López Mejía ha sido convocado en más de una oportunidad inclusive directamente a través de la municipalidad he tenido un contacto telefónico pero me manifestó claramente que tenía una prioridad que era el tema de la playa de la Pampilla y que lamentablemente por ese motivo no nos podía acompañar y en las veces que ha sido convocado no ha podido llegar a las reuniones lamentablemente el esfuerzo se ha dado un motivo discrepanse y seguramente algún motivo personal gracias muchas gracias entonces estamos finalizados desde el primer punto y vamos a pasar al segundo punto de la agenda de la orden del día como segundo punto tenemos el informe final de las actividades del presupuesto participativo para el área final de 2015 a cargo de la señora Carmen Macía que es presidenta de la presión de la señora Macía buenos días señora Vicente señores regidores señores miembros de la sociedad civil todos conformantes del consejo de coordinación local civil voy a presentar de manera sucinta el informe final del presupuesto participativo para el año fiscal 2015 por cuanto el documento completo lo tiene se ha sido entregado a ustedes el proceso del presupuesto participativo se inicia con la aprobación de la ordenanza 421 que reglamenta este proceso nos dicta los procedimientos y mecanismos para su desarrollo en este presupuesto participativo se inscribieron y acreditaron 30 organizaciones los talleres de capacitación se desarrollaron el 21 y 23 de octubre se contó con la presencia del señor economista Ando Macía del Ministerio de Economía y Finanzas hubieron 7 talleres en todo este desarrollo el taller de capacitación taller de exposición de proyectos de inversión evaluación técnica de proyectos presentación de la evaluación técnica la votación de los agentes participantes taller de revisión de cuentas y la formalización de los acuerdos y compromisos y concluyó con elección del comité de vigilancia terminando el 26 de octubre del 2014 el primer taller de capacitación se cumplió con lo establecido en la ordenanza de elegir al miembro del equipo técnico encubrimiento del artículo 11 eligiéndose al señor Oscar Velarde Carreras con 12 votos a favor y se integró al equipo técnico del presupuesto participativo el monto de inversión para el proceso del presupuesto participativo fue de 10 millones de soles y los proyectos priorizados fueron rehabilitación de la infraestructura vial de la calle en la zona 7 el mejoramiento de vereda de la zona 10 el mojamiento del parque Sarazá en esa elección del taller donde se eligió al comité de vigilancia y control compuesto por el señor Oscar Velarde Carreras Alberto Dagnon Raúl Poya Reino Cabez Cruz Laureano Ana María Jesudero Rodríguez el cronograma tentativo de ejecución de estos proyectos priorizados que corresponden en su totalidad ejecutarlos a la sugerencia de obras públicas es el siguiente rehabilitación de la infraestructura vial de la calle zona 7 por el importe de 4 millones 780 mil 641 tiene un un cronograma de ejecución de marzo a agosto del 2015 por cuanto ya cuenta con un ESLIP aprobado y expediente técnico y los proyectos de mejoramiento de vereda de la zona 10 por 2 millones 719 mil 359 soles tiene un cronograma de agosto a septiembre del 2015 el mejoramiento del parque de salazar será por 2 millones y medio de soles será de octubre a diciembre 2015 eso es cuanto informa usted señor el equipo del consejo de coordinación local y citar para aprobar la pregunta si hubiese algún consejo que quisiera hacer alguna pregunta nos vamos a decir sin alguna pregunta vamos por agradecidos todos esta conclusión y invitamos a agradecer muchas gracias ok entonces agradecido no hay todo más tenemos que tratar de bajar las gracias 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 gracias